Pero, como si, yo fui al suyo de la cara en la dressa de tu localización. ¿Qué? ¿Qué pasó? El único contexto es muy buena ova suculenta, antojante y nazago. Qu-quete mi yo le tengo? ...¿Un vez más? V..V..V..V..V..V..V..V..V..V..V..V..V...V..V..VV..V..V.VV.V.V.V..VV.VVV...VV.VV ein. ARADECIDOS CON EL DE ARRIBA. ¡Gracias! Huele a sexo. Confirmo. ¡Qué rico! ¡Hombre, por favor! ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Es perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! ¡Excitante! y prometi pero hasta la